¡Cantro! 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 ¡Yuhuu! ¡Amo estas cosas! ¡Es como si fuera parte de una película diaria de entrada del que merecen el Oscar! ¿Y tú qué dices? ¿HI034? ¿Sigues ahí? Se me olvidaba que aquí la señal se obstruye Hmm... ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué están obstruidas todas las señales de comunicación en todo el planeta? ¿Dónde estás, Juan? Pensé por completo que sí me contestaría Ocho objetivos misteriosos Y el primero es a unos metros Hmm... No tengo idea si eras feo o no... Pero me das asco en este momento ¡No! 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 Lo deje de luz ideas! ...asquerosa, repulsiva y fea eres. Espero que Walt esté bien. El objetivo está cerca. Si es otra cosa de esas, juro que yo... ¿Qué significa eso? ¡Yo no tengo nada que hacer con ellos! Creo que ya los perdí. Son muy lentos, pero se ven muy duros. Ese símbolo sigue marcado como objetivo. ¿Dónde hay un mapa cuando lo necesito? Si alguien encuentra esta grabación, dígale a Robo que yo pienso que él rompió su casco hace un año y no ha llegado. No hay un mapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en estos momentos.